Bueno, ahí, para que la gente entienda, para pasarle en criollo, se armó el proyecto, se llamó a licitación del Ministerio, hicieron un primer desembolso, la obra prácticamente está terminada, faltan creo que 200 metros de bicicenda, la red de iluminación está totalmente terminada, la obra está, y nos encontramos con que desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Transporte manifiestan que obras de redes eléctricas ellos no financian, hay un error de interpretación, nosotros cuando desde el Ejecutivo se arma el proyecto de bicicenda segura, un proyecto de la bicicenda hasta el puerto de Reconquista, consideramos que bicicenda segura tiene que ir a acompañar de la iluminación. Bueno, nos enteramos de esto después de mucho tiempo, cuando prácticamente la obra está terminada, de que el Ministerio no financia la parte de redes eléctricas. Para compensar y para que el desembolso del Gobierno Nacional sea total y vengan los 208 millones como el proyecto inicial lo indicaba, el Ministerio del Transporte nos obliga a hacer más bicicenda en la ciudad de Reconquista. Y eso es lo que estábamos tratando en este momento, de que por ese importe de lo que salió la red eléctrica hasta el puerto de Reconquista, el municipio tenga que desembolsar este año esa plata en más bicicenda para la ciudad de Reconquista. Y en su primer momento, el proyecto del Ejecutivo vino con una contratación directa, que nosotros autoricemos una contratación directa al municipio, para que la empresa que está haciendo el trabajo de la bicicenda e iluminación del puerto, sea la que continúe con este otro trabajo. Son 5 puntos de que se van a intervenir en la ciudad de Reconquista. Nosotros desde el bloque consideramos que no era transparente la manera en que se planteaba. Nos reunimos con el Ejecutivo y propusimos de que esta ordenanza sí sea acompañada, pero que no sea a través de una contratación directa, sino que sea a través de un llamado a licitación pública para que cualquier empresa se pueda presentar para llevar adelante estos trabajos. Así que eso fue lo que estaba en discusión. La obra está realizada, la gente la puede ver, la puede visibilizar, no hay nada para esconder. Por eso por ahí... ¿Por qué se dice 95 millones de pesos? Porque la parte de la construcción del tendido de red eléctrica, con todo lo que significa, salió 95 millones de pesos. De los cuales 50 millones ya creo que el municipio ya los pagó, ya está pago. En realidad falta pagar muy poquito a la obra para que se termine. Pasa que el municipio se encuentra con esta dificultad que te contaba anteriormente cuando va a ser el último desembolso y decimos, a ver, esto nosotros no financiamos desde el Ministerio, entonces le encontramos una alternativa de solución a través de este llamado a licitación para no perder esa plata, porque si no el municipio lo que tiene que hacer es devolver esos recursos al Ministerio de Transporte. Como la obra está terminada y como nosotros vemos con buenos ojos de que haya más bicisendas en la Ciudad Reconquista, bueno, el municipio ahora va a tener que desembolsar lo que resta para poner en valor más bicisendas, más iluminación, más cartelería en todo este tipo de emprendimientos para la Ciudad Reconquista. Y bueno, eso era lo que estábamos discutiendo. ¡Gracias!